Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura, le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con el oráculo de vidas pasadas para estar viendo la energía que está influyendo en ti en el aquí y el ahora. Y también vamos a trabajar con el oráculo del arcángel Gabriel, que también te va a entregar un mensaje y consejo guía. Y también, por supuesto, de nuestro libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que mi cuenta tiene aproximadamente 930.000 suscriptores. Lo digo únicamente porque alguien se hizo un perfil falso acá en YouTube, robó dos videos míos y se hizo un perfil falso. Así que tengan mucho cuidado, es la única cuenta que tengo en YouTube y no tengo ninguna otra cuenta en ninguna otra red social, ni en Facebook ni en Instagram, solamente acá en YouTube y no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Bien, vamos a comenzar entonces con tu primera canalización. ¡Gracias! 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 Sagitario, el mensaje dice que encuentras aquello que estabas buscando, en todo orden de cosas. Por ejemplo, puedes encontrar aquel documento, papel o mensaje que hayas dejado por ahí, no sabías dónde lo habías guardado, lo encuentras sin andar buscándolo mayormente. Lo que generó que no encontraras aquello, en su momento sea lo que sea, fue la ansiedad, la preocupación y una vibración que bloqueaba el encuentro entre tú y aquello que andabas buscando. Como es en todo orden de cosas, probablemente vas a encontrar el lugar donde quieres vivir, la casa que quieres, el lugar donde quieres ir de vacaciones, aquel país que te llama tanto la atención o que al momento de saber cómo es su cultura, su forma de vida, cómo piensan o cómo actúan en cierto país, es lo que te va a llamar la atención y vas a empezar a decir, encontré lo que tanto andaba buscando. Si es en el amor, si es también encontrar a la persona con la cual quieres caminar el resto de tu vida, etc. En todo orden de cosas vas a encontrar lo que andabas buscando. Siento que te despediste porque ya no está una energía que bloqueaba o te paralizaba a través del miedo el poder encontrarte con aquello que andabas buscando. Ahora bien, siento que viene un tiempo de mucha armonía, de mucha relajación, de mucha tranquilidad, porque al encontrar aquello que andabas buscando es una paz infinita la que va a entrar en ti. Lo que sí, siento que no tienes que relajarte mucho en el sentido de que ya encontré lo que necesitaba y se terminó todo y ya con esto quedo más que feliz. No, porque hay muchas más cosas que vienen para ti que vas a ir descubriendo a medida que vayas conectando, que este descubrimiento que vas a generar en tu vida se va a manifestar más adelante en otro orden de cosas o en otro tipo de cosas o en otra situación. Pero siento que lo que vas a encontrar en poco tiempo me hablan de aquí a un mes y medio más vas a conectar con lo que realmente te hace feliz, con lo que realmente te apasiona y con lo que realmente quieres hacer. El objetivo, la meta lograr, tener una referencia para poder lograr tus propios objetivos, etc. Vamos con el tarot Nueva Visión. Vamos a ver el mensaje que está preparado para ti. Me dicen que te diga que hay una tía tuya que ya falleció que te va a ayudar en un problema o en un conflicto bastante grande o importante. Esto, por supuesto, no va para todos los agitarios, pero a quien le haga sentido lo puede tomar. Hay una persona que ya falleció, que es tu tía directa, me dicen que te diga, o una tía con la cual tú fuiste muy regaloneada o regaloneado por ella. Te va a ayudar o se va a aparecer o va a estar contigo, te va a guiar. Va a sostener a Sagitario, en este caso, en una situación bastante compleja, muy difícil. Va a ser la guía que tú necesitabas. Incluso, parte del que tú digas, encontré lo que necesitabas, va a ser ella también. Cuando tú digas, encontré, ¿quién es la persona que me está ayudando? Ahora me hace todo sentido. Ahora me doy cuenta quién fue la persona que estuvo detrás de toda esta ayuda. Es una tía que ya no está en este plano, pero fue muy importante para ti. Y ella te va a estar ayudando de una manera excepcional. Vamos con la siguiente carta y tenemos el 9 de oro. Mira, ella es una mujer abundante. Es una mujer que tenía un corazón de oro. Me dicen que te diga que era una mujer que siempre te recibía con comida caliente. Le gustaba prepararte una leche con chocolate. Le gustaba prepararte cosas ricas, un queque o un budín de algo. O cosas como con masas, con leche mezclada. Le gustaba mucho regalonearte a través de calorías. Quizás a tus padres no le gustaba mucho, pero esta tía no hacía caso. Le encantaba hacerte cosas que dieran calor a tu vida. Ella dejó una huella imborrable con respecto a los cariños que te daba, a los regaloneos que te daba. Es una tía que tú sientes que nunca más vas a volver a tener una tía como ella. Y siento que esta persona tenía un corazón de oro. Era una mujer que lo daba todo desde el corazón. Por eso la vida siempre fue generosa con ella, en el sentido que nunca le faltó. Aunque haya vivido situaciones difíciles, era una mujer que siempre tuvo. Porque era rica, era millonaria desde el corazón. Todo lo que daba lo sembraba desde el amor y cosechaba amor. Bueno, siento que la partida de esta tía para algunas personas de Sagitario que le hagan sentido fue prácticamente una muerte de una mamá. Tú lo sentiste, como que murió mamá. No sé si te has hecho una regresión, pero probablemente esta mujer en otra vida o pudo haber sido tu mamá por el amor que te tuvo, por cómo te amó y cómo tú la amas todavía. Siento que fue una persona que estuvo contigo en vidas pasadas, pero también es una persona que en esta vida vino a cumplir otro rol contigo. Pudo haber sido tu tía, pero el lazo materno no se rompió jamás. Si bien, bueno, esto fue parte de una canalización, el 9 de oro en general habla del tiempo de cosecha, en este caso de Sagitario, y es un tiempo en el cual vas a empezar a conectar también con el regalonearte a ti misma, a ti mismo, el saber que no tan solo hay que trabajar para pagar, sino que también se trabaja para disfrutar, para salir a comer, para compartir con la pareja, con los hijos, para salir también a disfrutar, ir a ver una película, comprarte el libro que tanto te gusta, no sé, tantas cosas, comprarte la ropa que a ti te gusta, tomar un curso, pagar algo, invertir en ti. Esta cosecha veo que trae muy insertada la inversión para ti, invertir en algo que a ti te traiga más conocimiento, más abundancia, conectar con una energía suprema también en el sentido de nuevo conocimiento. Eso para ti va a ser conectar con una energía suprema, saber mucho más de esferas que están fuera de este planeta Tierra, abrir la conciencia y recibir nueva información a través de una película, el libro, quizás encontrar a ese mentor, a ese coach, a esa persona que te entrega una información privilegiada, invertir para ello. Siento que viene muy tomado de la mano esa inversión que vas a hacer para ti en paralelo con el tiempo de cosecha que viene para ti económicamente. Luego tenemos la carta del 4 de espadas. Esta carta, tengo que igual confirmarla con la que sigue, pero es una carta que habla de tiempo de reposo. Si bien vas a entrar en un periodo de disfrutar esa cosecha, siento que hay algo que te mantiene un poco preocupada o preocupado y necesitas descansar. Porque el 4 de espadas, si tomo el 3, que es la carta anterior a esta, muestra que viviste hace muy poco tiempo una traición bastante fuerte o una traición que marcó tu vida con un dolor desgarrador y que probablemente todavía esté generando ese dolor latente y presente en ti, en tu corazón. Y el 4 de espadas muestra cuando ya tú sales de esa situación. Entonces quiere decir que cuando tú sientas que te desconectas del dolor mayor o de esa traición o engaño que hicieron para ti, va a venir un momento en que tienes que descansar, reposar, estar de alguna manera procesando lo ocurrido, entenderlo para poder sacar el aprendizaje y volver a levantarte. Ahora, si seguimos la continuidad con el 5 de espadas, que también habla de traición a tu espalda, es porque probablemente en el tiempo de descanso y de reposo no sacaste el aprendizaje, sino que solamente te dedicaste a ver lo que pasó, a sentir el dolor, pero aprovecha ese tiempo de descanso y de reposo para comprender en profundidad por qué sucedió eso y verlo desde un lado positivo o amable. Tratar de ver el lado amable de las cosas. Porque siento que si no sacas el aprendizaje en este tiempo del 4 de espadas, pasas al 5 de espadas hasta llegar a aprender, hasta sacar el aprendizaje. El 4 de espadas dice que en algún momento vas a tener que ocupar algún pensamiento, algo que te da vuelta en la cabeza para poder levantarte, sacar fuerza, darte ánimo mentalmente sobre todo para poder levantarte después de un fuerte golpe de traición que ya hayas vivido. Mira la carta que salió ahora, juicio. Esta carta es un juicio divino. Es una carta que anuncia una prueba lo que te estaba diciendo recién. La única forma de saber si tú aprendiste la lección de algo que tiene que ver con un dolor desgarrador es que vivas una prueba. En la prueba es cuando tú ya sabes y puedes medir cuánto has aprendido de ese dolor, de esa situación que provocó dolor. Entonces siento que en esta carta te está diciendo que todo aquello que venga como juicio divino se cumple. se va a cumplir un juicio divino que por mucho tiempo tú ya lo presentías, lo veías, quizás hubo una proyección de tu parte, tú sabías en qué iba a terminar cierto hecho puntual donde tú estuviste involucrado o involucrado con mucho dolor, engaño, algo desgarrador. Siento que Sagitario en algún momento hizo un análisis diciendo a ver, si bien no toda la culpa fue de la otra persona, reconozco que yo también me equivoqué en algo, pero lo que tú sí sabes es la gravedad de los hechos no corresponde a ti. Si bien te equivocaste, si bien dijiste, por dar un ejemplo, para que se pueda entender esto, si por ejemplo tú le dijiste a una persona ya no te amo, me quiero separar de ti, quizás esa verdad no fue la más grave, no fue la que más causó daño ni dolor. Lo que más causó daño y dolor fue la repercusión de la otra persona hacia ti, la venganza de la otra persona hacia ti. Esa fue la gravedad. Y eso fue lo que generó engaño, traición y dolor. Porque si tú dices la verdad, ya no te amo, no quiero seguir contigo, quiero separarme, no significa que le estás mintiendo y haciendo daño a la otra persona. En el cuatro de espada es cuando tú vienes saliendo de traiciones, de mentiras y de engaños. Por ende es al revés. La otra persona tomó venganza por lo que tú dijiste y por esos hechos van a cumplirse todo lo que es este juicio divino. El poner orden, el levantar todo aquello que estaba muerto o caído. Siento que van a haber momentos que se van a cumplir de una manera o que van a culminar ciertos hechos en tu vida que va a ser de una manera que nadie puede evitar. Hay algo que va a culminar y siento que esto se va a anunciar. A ti te anuncian de alguna forma la llegada de ese juicio divino y dentro de ese anuncio de la llegada del juicio divino tú ya sabes lo que va a suceder. Porque era algo que tú ya habías visto. No sé si fue por sueño o alguien te vaticinó algo, alguna profecía o algo así. Entonces se cumple un juicio divino y esto viene entrelazado con la persona que te hizo daño de la cual en este cuatro de espada que yo siento que es lo que estás viviendo ahora reparar o reponerte mejor dicho reponerte del daño que te hizo porque fue con alevosía fue con engaño. De lo contrario no estaría el cuatro de espada si no hubo un tres de espada antes. No existiría esa carta ahí. Por ende hay que considerar lo que viene y la carta anterior. Y la anterior siento que fue una persona con venganza con un corazón vengativo hacia ti porque tú dijiste una verdad. Porque siento que ese dos de espada que te llevó después a sufrir el camino doloroso del tres de espada fue porque tú dijiste. Quizás no lo dijiste en un momento oportuno pero eso ya no dependía de ti. Tú querías soltar tú querías decir la verdad. Es la otra persona la que no estaba bien ubicada la que no estaba bien parada para recibir lo que tú le estabas diciendo. Este juicio se cumple viene a traer orden se cumple en ciertos juicios divinos de los cuales siento que viene la libertad en su totalidad para Sagitario después de haberte sentido tan esclavizado al dolor como que estabas muy sumergido ante el dolor. Mira el sol ¡Wow! Excelente carta. Esta carta habla de claridad de gloria de satisfacción de espontaneidad por ende muchas cosas van a salir de una manera sin que tú tengas que forzarla. Todo viene espontáneamente porque por orden divina se aclaran muchas situaciones que estuvieron dentro de esta mentira dentro de ese tres de espada entonces por eso tú ahora estás en un estado de reposo en un estado de relajación quizás para ver lo que sucedió entender comprender el poder salir de un estado mental que te llevó a claro por supuesto o sea tuviste los hechos tuviste como esa persona reaccionó hacia ti por ende quedan archivados en tu mente esos recuerdos imágenes discusiones agresivas palabras hechos puntuales que quizás quedaron grabados ahí en tu mente y son las películas que ahora estás viendo pero en este estado de reposo aprovecha de alguna forma de sacar de liberar pide mucho a Dios en caso que seas creyente de que te ayude a poder sacar y liberar esos recuerdos dolorosos porque hay un juicio que eso ya no depende de ti sino que es un juicio divino es el orden que viene para aquella persona que lamentablemente actuó bajo venganza actuó con una energía muy negativa hacia ti indolente incontrolable para hacer un daño y ella o él sabía que ese daño iba a ser irreparable me dicen que esta persona conscientemente hizo todo lo que hizo lo hizo sabiendo que te estaba provocando un daño y sobre la misma generó aún más daño ahora aprovecha la parte consciente tuya que se va a aclarar va a entrar mucha luz al estado consciente de tu mente y es ahí donde se van a generar todo lo que acabo de decir esa espontaneidad y esa satisfacción que va a haber dentro de ti producto de que ya no corre por tus manos la justicia divina sino que no pasa por ti sino que pasa por perdón seres superiores que ponen orden al desorden que dejó esta persona por venganza y luego tenemos mira la carta de los enamorados sabes que me llama mucho la atención en varios signos salió esta carta y justamente acá en la última entonces que te dicen estas tres últimas cartas que son arcanos mayores resumen la cosecha que viene a ti en manos de una mujer abundante de corazón una riqueza por parte de un familiar fallecido pero también habla de una cosecha en general que viene para ti donde vas a poder regalonearte directamente luego vas a tener un espacio para ti para poder procesar los momentos más dolorosos la traición más fuerte que viviste hace muy poco tiempo me hablan de un año y medio a tres años aproximadamente atrás que se generó ese dolor tan grande y luego viene este juicio inminente esto ya no hay nada que lo pueda lo pueda evitar es algo que va a pasar sí o sí este juicio divino y desde ahí con ese juicio divino te iluminas conscientemente y empiezan a generarse hechos puntuales de una manera espontánea que fluye que nace hay mucho movimiento hay una restauración también a tu niño interior vas a ajustarte mucho interiormente para poder iluminarte en su totalidad y continuar tu camino mucha energía nueva mucho cambio nuevo camino nueva luminosidad para ti y luego viene la carta de los enamorados que indica que vas a poder estar libre dentro de una relación de pareja o libre para poder amarte y el amarte en libertad va a traer también una guía y una protección muy muy alta siento que vas a estar amparado y protegido en todo lo que tenga que ver en el amor amor propio el amor con tu familia el amor con tu pareja con tus hijos el camino de amor que vas a empezar a iniciar con pareja o sin pareja porque recuerda que también está el amor propio va a haber una protección pero aquí yo te veo acompañado te veo acompañada no vas a estar sola ni solo y hay un amor infinito y hay un compromiso con una persona que te ama incondicionalmente y van a caminar juntos por muchos y muchos años incluso por ahí hay algunas personas sagitarios que se vienen encontrando con este amor desde hace muchas vidas pasadas y quieren seguir en otras vidas futuras juntos eso ya es un compromiso que se hace de corazón a corazón alma con alma vamos a ver que te dice la energía voy a tomarla de nuevo porque la verdad que la tomé un salto mira cayó asia y cayó nativo americano bien tomamos igual asia o nativo americano no sé si a ti te llama la atención algunas culturas que para ti son medias raras de principio pero luego cuando ya vas conociendo o integras a tu mente información que tenga que ver con otras culturas que no son las tuyas vas a ir recordando algunos hechos o situaciones de los cuales tú ya sabías no necesariamente que hayas vivido en asia en algún momento o que hayas vivido en la etapa de nativo americano sino que vas a recordar cierto hecho que tú ya sabías por el hecho de que había relación cruzada entre la vida que tenías pasada con nativo americano y asia ahora bien si al buscar información de asia te llama la atención el tipo de religión que tienen o el tipo de creencia que tienen las costumbres el modo de comer o el estilo de meditación que tienen toda esa información puede que te haga sentido y sea un aporte para tu vida presente todo va a depender que si cuando tú leas la información te va a hacer sentido o no el nativo americano también tiene que ver mucho con el proteger el núcleo familiar como en ese tiempo se protegían estas por así decirlo estas carpas estas cabañas o estos estos núcleos familiares cómo se protegían cómo se cuidaban el terreno cómo cuidaban el lugar donde vivían entonces puede ser que todo este conocimiento de otro tipo de cultura que tú ya tienes un conocimiento de vidas pasada probablemente hayas extraído esta información y ahora lo puedas manifestar de una manera inconsciente pero hasta que no conectes con la información en esta vida de lo que ocurría en nativo americano o en asia ahí tú recién vas a despertar y decir ah quizás por eso yo soy así quizás por eso yo cuido tanto y protejo tanto a mi familia de esta forma porque probablemente en esa vida pasada que tuviste ya tenías conocimiento de cómo eran otras tribus de cómo eran otro grupo de creencias o de otro país o de otro continente y tú rescataste y eso lo insertaste en tu inconsciente y es lo que ahora tú desarrollas de la misma manera inconscientemente proteges a tu familia de esa forma eres muy muy de proteger tu terreno de proteger tu espacio que nadie se pase de listo con tu familia siempre vas tú por delante podrán decirme de todo a mí dices tú pero no a mi familia o sea eres un protector por naturaleza vamos con el consejo de nuestro arcángel Gabriel mira se dio vuelta una carta que quiso darte un mensaje y dice jardín eterno hermosa carta dice así deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted el jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo es un ser divino actúe como tal ahí está tu bello mensaje del arcángel Gabriel y por último del libro El espejismo de la luz en la tierra recordarte que solamente lo puedes encontrar en amazon.com vamos con el número 60 Sagitario dice así fuego en la sangre comenzarás a sentir la presencia de Dios como un calor intenso que recorre por tus venas estás siendo guiado perdón estás siendo preparado estás siendo preparado para salir de tu morada y sembrar la voz de Dios donde quiera que vayas bien llamado profeta serás y hablando de profeta recordarte que ya tenemos nuestro segundo libro El profeta de Israel ya está disponible en amazon.com o grupoignio.com un libro que ha dictado Jesús para todos nosotros que estén muy bien chau chau